Pasan los años y el sentimiento sigue siendo el mismo. A pesar del tiempo o de los daños, a pesar del momento que cada uno estemos viviendo o del peso de las decisiones que hayamos tomado, llega la Navidad y es imposible no dejar todo lo malo a un segundo plano y centrarse en la familia y en los amigos que nunca fallan. Y así, durante días, el mundo parece un poco menos malo y se nos alegra la vida a base de sonrisas, regalos y fuertes abrazos. Es algo mágico. Reencuentros, besos, deseos. Nuevos miembros en la familia y ausencias que se notan más que nunca. Huecos vacíos en la mesa que duelen, pero que ayudan a apreciar un poquito más la importancia de los momentos. La Navidad. Te guste más o menos. Siempre te das recuerdos del pasado. Historias terminadas o incluso con finales por escribir. Te cambia el humor, te saca sonrisas y te sientes, si cabe, un poquito más feliz. Por eso, por muy duro que haya sido el año, cuando llega la Navidad nos sentimos liberados. Cerramos ciclos, ponemos puntos finales a periodos de lucha, de esfuerzo, que pudieron salir mejor o peor y nos llena de cierta sensación de libertad, de principios por escribir e historias nuevas que vivir. Siempre nos quedará aquello de el año que viene será mejor. Y con ese pensamiento enterramos casi todos los problemas de un año para otro. Por eso, a todos nos gusta la Navidad. Ya sea por los momentos felices en familia o por los puntos y finales que supone, la Navidad siempre trae algo para cada uno de nosotros. Feliz Navidad a todos.